Abrazame, escóndeme, lléname de tu presencia Quiero ser más como tú, que tu luz se refleja en mí Quiero estar en tu habitación, conocerte en intimidad Que tu amor asuma el temor que hay en mí Que mis deseos sean tus anhelos, mi vida no se aparte nunca de ti Quiero vivir sin reservas para ti Abrazame, escóndeme, lléname de tu presencia Quiero ser más como tú, que tu luz se refleja en mí Quiero estar en tu habitación, conocerte en intimidad Que tu amor asuma el temor que hay en mí Que mis deseos sean tus anhelos, mi vida no se aparte nunca de ti Quiero vivir sin reservas para ti Abrazame, escóndeme, lléname de tu presencia Quiero ser más como tú, que tu luz se refleja en mí Oh 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 Y es que no hay palabras ni frases que me salgan Para expresar desde adentro más que mil gracias No tengo mucho, para ti no hay nada oculto No sé por qué me amas con mi corazón impuro Eres tú mi paño, cuando yo estoy en llanto Solo tú te desvelas, conmigo tú te quedas Has peleado mi batalla, cuando el mal me agobiaba Me entrego por completo, solo te puedo dar gracias Abrázame, escóndeme, lléname de tu presencia Quiero ser, haz como tú, que tu luz se refleje en mí Abrázame, escóndeme, lléname de tu presencia Quiero ser, haz como tú, que tu luz se refleje en mí